La carne de Dios, el pueblo de nuestro espíritu, nadie lo puede pagar, nadie lo puede pagar, donde el pueblo de su amor en mi corazón está. Nadie lo puede pagar, nadie lo puede pagar, donde el pueblo de su amor en mi corazón está. Él es aquí, 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 Él es aquí. Él es aquí, 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 ¡Gracias! 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 A mí, César, Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta vida, alma, vida y corazón, guíame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. 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 Salud y nación más de parte de Jesucristo, el Dios que celebramos y amamos, que esté con todos ustedes. y ante Él hablamos nuestro corazón para que ayude a las bendiciones que trae Dios y María el Tercer, alcancemos las gracias y bendiciones que hoy le pedimos a Dios. Señor, bendidad. Cristo, bendidad. Señor, bendidad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros para todos los pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Amén.